Nuestros abuelos y padres aún recuerdan la popularidad de esta bebida. Muchos costarricenses de todo el país viajaban hasta Cartago con el afán de probarla. Pero con el cierre del negocio que lo hacía, a finales de los años 80 se acabó la tradición para muchas personas. Pero William Bonilla nos va a ampliar un poquito más para ver de qué se trata. Bueno, hoy me puse a adelantar, pero no para cocinar, sino para saber qué es esta bebida. Me la dejaron allá en el canal de la redacción y me dijeron, William, venga a Cartago, porque los cartagos ya un poquito mayores probaban esto. Dicen que es un cóctel muy popular a mediados del siglo XX. Así que voy a preguntarle a la gente a ver si me dicen qué es esto. Bueno, digas, amiguito, ¿cómo me le va? ¿Usted podría probar esta bebida y decirme qué es? Me hace el favor. Es un cóctelito. ¿A qué le sabe? ¿A qué le sabe? ¿Qué le recuerda? No, no sabría decirle. ¿Qué le suena? Casi es como un contrabando, pero no es. No, no, no. Usted está bravo. Ajá. ¡Qué lente! ¿Cuesta, cuesta? Sí. Me sabe muy rico, pero no sé qué es. Está rico, ¿verdad? Sí, bastante. Bueno, es un cóctel muy fino. No sabría decirle. No. Después de varias versiones, decidimos irnos hasta Ujarrás en busca de respuestas. Buenas, buenas, con permiso. ¿Cómo me le va, muchacha? Buenos días, William. ¿Cómo le va? Bien, bien. Vea, aquí he cuidado este poquito de este cóctel. ¿El señor se encuentra? No, señor. Ya mi papá no está con nosotros. Ah, entonces, ¿quién me hizo esto? ¿Y cómo se llama? Se llama chagüite. Ahora lo hacemos nosotros, las mujeres de la casa. Andrea empieza a preparar el chagüite. Agrega a esta olla azúcar y agua, pero es muy reservada con las proporciones. No las quiere decir. ¿Pero qué se sabe de esta bebida tan popular para los cartagos durante el siglo XX? Bueno, el vocablo chagüite, lo único que conocemos es que es mexicano zapoteca. Hay precisamente en el Istmo de Tehuantepec un municipio que se llama Chagüites. ¿La palabra en sí qué significa, Franco? Tierra húmeda. Es tradicional definitivamente del Salón París en Cartago. Un secreto absoluto, sobre todo las proporciones, porque ahora se sabe más o menos cuáles son los ingredientes. Pero la cuestión de las proporciones verdaderamente es un secreto. Y fue muy manejado eso en tiempo de que el Salón París era de don Hernán Rivera y don Eladio Alonso. Ahora, greca, agua ardiente. Hay que deshacer bien el azúcar para que a la hora de hacer las mezclas no se le vea el azúcar, los granitos de azúcar. Entonces tiene que quedar bien deshecha el azúcar. Una vez que se deshaga el azúcar, se hace la mezcla con el resto de los ingredientes. Pero hay unos ingredientes. ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? Aguardiente. Ajá, ¿y qué más? Y dos más secretos. ¿Cuáles son? Ah, no sé. Ah, ve, ve, ve. Dos más secretos. Después de 30 minutos, el chagüite está listo. Pero nos queda una duda. Bueno, vean ustedes cómo está quedando. Ya volví otra vez por aquí. Andrea, pero yo veo que usted me hizo trampa y tal vez mucha gente allá en el parque no daba, no daba. Ah, me metió colorante, ¿verdad? Sí, es que fue una probita que hicimos para darle color porque hay mucha gente que nos dice, pero es que yo lo probaba otro color, más bonito, pruébelo a ver. Entonces hicimos la prueba, pero lo original realmente es esta tonalidad que le da. Enseguida, Franco Fernández me ayuda a probar un cóctel muy popular en la vieja metrópoli que esta paraiseña mantiene como una herencia de su padre.